Hay ciertas decisiones en la vida que no se pueden tomar así al aventón, sino que se deben meditar, madurar con el tiempo, tomar mucha serenidad a la hora de tomarlas. Pero hay otras decisiones que el darnos demasiado tiempo puede significar que se nos escape la oportunidad. Decisiones para las que no necesitamos pensárnosla tanto en el sentido de que si lo tengo que elegir o no. No, decisiones que debemos tomar pronto más bien para tener las agallas de hacerlo. Estas decisiones son, por ejemplo, el seguir a Jesús. Y de esto el santo que hoy la iglesia conmemora es un claro ejemplo. San Mateo, apóstol y evangelista. Se nos recuerda ese momento en el que él estaba sentado en el banquillo de los impuestos, él en una posición muy acomodada, ciertamente despreciado por sus paisanos, pero ante los romanos quedaba bien y no le iba nada mal en el oficio. De estar sentado en el banquillo de los impuestos, Jesús pone la mirada en él. Y así, de esas cosas que pasan en milésimas de segundo, el Señor se para frente a él y le dice, sígueme. Imagínense estar en ese momento. Mateo, así como que sacado de onda. Sígueme, pues tú quién eres o qué. Y luego mi trabajo. Pero de esas que te están dando segundos para tomar la decisión, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Qué preguntas crees que hayan pasado por la cabeza de Mateo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si lo sigo y luego me arrepiento? ¿Voy a poder encontrar trabajo otra vez? ¿Y luego qué van a decir de mí los colegas? ¿Y qué riesgos implica? ¿Tengo alguna especie de seguro? Todo eso pasó por su cabeza. Sin embargo, él se apresuró y tomó la decisión. Se levantó y lo siguió. Y gracias a esa decisión valiente, a esa decisión rápida, es que tenemos a un apóstol, tenemos a un santo, pero sobre todo tenemos el legado que este santo nos dejó, su evangelio, que no es cualquier legado. Gracias al evangelio de San Mateo, conocemos las bienaventuranzas, conocemos el Padre nuestro. Por Mateo, sabemos que Jesús es el Mesías esperado de Israel y que en él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Por San Mateo, sabemos que Jesús estará con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Conocemos las parábolas que nos revelan aspectos importantísimos del reino de los cielos. Por Mateo, sabemos en qué consistirá el juicio final. El evangelio de Mateo fue el evangelio preferido de la iglesia por siglos porque era el evangelio misionero. El evangelio que estructura mejor las enseñanzas de Jesús era el manual de los misioneros. En el evangelio de Mateo, tantos santos encontraron su inspiración para cambiar su vida y dejar otro gran legado a la humanidad. O sea, imagínate si Mateo se la hubiera pensado un poco más. Si Mateo estuviera ahí como que atorado, indeciso, bloqueado, pues Jesús se hubiera dado la media vuelta, hubiera seguido su camino y ponle que Mateo hubiera continuado con su oficio bien remunerado de recaudador de impuestos. Hubiera vivido cómodamente, pero sumergido en el olvido. Gracias a su decisión pronta, es que tenemos semejante legado. Ahora imagínate si este legado tan grande, por la decisión de uno, ahora te puedes imaginar cuántos indecisos están haciendo que grandes obras, que grandes legados no se hagan. Oye, habiendo tanta necesidad, tantos sedientos de una palabra de esperanza, tantos que necesitan que alguien dé el primer paso, que tome la iniciativa de comenzar una gran obra en nombre de Dios, tantos, tantos que hay en una gran necesidad, y tú pensándotela tanto, decidete. Aquí no se necesita que pienses tanto, será, no será. Aquí lo que se necesita es valor. Agallas para decidirse y pronto. Aquí, lo peor que puede pasar, y vaya que es lo peor, que se te escape una magnífica oportunidad. La oportunidad de tu vida. La oportunidad de ser feliz y hacer felices a tantos. Tal vez muchos no se deciden porque temen cometer un error. Porque temen equivocarse. Mira, la peor equivocación sería pensártela demasiado y que la oportunidad se alejara. Porque peor que tomar una mala decisión es no haberse decidido a tiempo. Que hoy el ejemplo de San Mateo nos haga a aquellos que están en medio de una encrucijada, de una decisión importante, saber decidir a tiempo y decidir con firmeza. Porque esa decisión, sobre todo cuando se trata de decirle sí a Jesús, tiene grandes consecuencias, tanto el hacerlas como el dejarlas de hacer. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.